está toda tuya te quedo tenido de desahogar aprovechate ahorita puede reclamar todo lo que pueda ahora puede reclamar ahorita no te van a hacer nada puede reclamar ahorita puede reclamar ahorita si puede reclamar ahorita puede reclamar no te van a hacer nada el papito que le pongan el papito el papito linda 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 ¡Vamos! 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 ¡Li bailo! ¿Quieres otro? Otro guapaco ¡Li bailo! Se vio una donación, por favor Le pedí una copita a un chat ¡Shot! 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 ¡Para que se nos afine la bomba! ¡No estemos cansada nomás! ¡Un dedito a las citadas! ¡Pero show continúa! ¡Show continúa, Vicente! ¡Pasemos por ustedes! ¡Por todos los mexicanos! ¡Que se vuelvan, Vicente! ¡No lo vamos a dejar! ¡Cumbia, cumbia! ¡Arriba, ven al lado! ¡Arriba! ¡No, güey! ¡Pero era mi neta! ¡No, güey! ¡Nissi! 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 Un momento cuando se acopla ¡Nissi! ¡Un momento! ¡Nissi, el momento... ¡Nissi, el momento! ¿Qué pasó? Ahí está Aquí está Aquí está apenas era usted Donald Trump y viniera a la presa no podemos decir no, no, no es que no era con nosotros que no hagan ruido no aplaudan mucho no hagan tanto y así para que no para que no llegue a la policía ¿qué pasa con usted? ¿está bien? ¿está bien? este show continuará